Juan Francisco N. es señalado por ser el presunto jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Ayer, la Procuraduría General de la República, PGR, informó que el pasado 9 de junio fue detenido en un fraccionamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Juan Pistolas trabaja bajo las órdenes de Uto César Ureña, el Tuli Ibarra o Juan Carlos González, el Moreno Ibarra o el Perlón Ibarra o el Tres. Este último es uno de los principales colaboradores de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, con quien mantiene una relación de compadrasgo. Se cuenta con el antecedente que Juan Francisco Aguilar Santana fue detenido en 2010, junto a 8 copartícipes acusados de delincuencia organizada por los delitos de portación, fabricación, importación y acopio de armas prohibidas, producción y tráfico en materia de narcóticos y cohechos. No obstante, Juan Pistolas salió en libertad el 20 de diciembre 2017, para reincorporarse a las actividades delictivas de la organización criminal. Asimismo, se sabe que probablemente coordinaba la distribución de droga en su zona de operación y el traslado de armamento mediante vehículos con compartimientos ocultos. Más información en el blog del narco.com